vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magi blog de k quinto día de análisis de la colección nemesis febrero del año 2000 segunda colección del bloque de colecciones de máscaras de mercadia un bloque como ya hemos comentado otros días muy polémico y que bueno estuvo ahí magic en la cuerda floja y que bueno la verdad es que estoy disfrutando muchísimo máscaras de mercadia disfrutamos muchísimo nemesis la estoy dando muchísimo y bueno cuando llegue profecía a la siguiente colección pues ya veremos cuando llegue cómo lo vamos a hacer del momento además os iba a comentar precisamente eso estoy viendo cómo funciona el analizar una colección de hace 24 años prácticamente el publicar la día a día color por color en comparación con cómo iría publicarla de golpe las tres o cuatro horas que lleve analizarla de golpe entonces bueno estoy valorando ahí las diferentes opciones a mí me está gustando hacerlo de esta manera las visitas están bien vuestros comentarios también luego lo pensaremos y ya veremos qué hacemos con la siguiente colección del bloque vamos a comenzar con el color verde como digo me está gustando muchísimo la verdad es que nemesis no la recordaba tan interesante y estoy disfrutando mucho de cada una de las cartas y cada uno de los colores y sé que el color verde tiene tres o cuatro joyitas que tenemos que comentar bastante bastante comenzando con animate land un truco verde bastante bastante bueno el relámpago verde vale porque por un mano verde a velocidad instantáneo pues mira una tierra mía se convierte en un 3-3 pam te pego con ella así que por un mano verde haces tres daños pero tiene la ventaja de que al ser instantáneo lo puedes utilizar como truco de combate que el rival nos espere para un bloqueo al final de su turno ese tipo de cosas me gusta bastante una carta bastante buena bastante chula y molaría que reeditas en alguna carta de este estilo a día de hoy ya lo he dicho con varias cartas en esta colección fijaos que no ha sido reeditada nunca marc roswater aprovecha y re y reimprímeme el anime land en el siguiente en la siguiente colección del formato estándar acuérdate de ella acuérdate de lo que te he dicho marcos water bueno el caso es que vamos a por la siguiente carta que también es otra histórica como es el blastodermo blastoderm que bueno pues es una una criatura bastante potente como tiene desvanecerse 3 pues va a poder atacar tres veces no sé si le he dicho mal alguna vez la habilidad de desvanecerse fading es cuando le quitas el último contador o sea cuando no le puedes quitar un contador es cuando sacrificas la criatura bueno el caso es que yo creo que lo he dicho mal en alguna ocasión aunque sí que he dicho bien el número de veces que podía atacar la criatura por ejemplo el blastodermo podía atacar tres veces porque tiene desvanecerse 3 y creo que con cartas que hemos visto en los días previos creo que lo he dicho bien aunque a veces he dicho mal la cantidad de turnos que o sea como funcionaba la habilidad de desvanecerse pero hoy ya estoy diciéndolo bien porque me ha comentado en un comentario lo vi y muchas gracias por avisarme que lo estaba diciendo mal efectivamente lo estaba diciendo mal por 4 es un pedazo de 5-5 en aquellos tiempos no había criaturas que por 4 eran un 5-5 era muy 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 raro es al nivel del yuzhanjin una criatura histórica de magic y que además no podía ser objetivo de hechizos o habilidades esta frase con el paso de los años le pusieron una palabra clave que es velo o en inglés shroud como podéis ver aquí en inglés aquí en la parte izquierda en el texto oficial de la carta actual esto quiere decir que ni tú ni el rival podéis hacerle objetivo velo es una habilidad que últimamente se ve muy poquito en magic de hecho en standard hace yo creo que varios años bastantes años que no aparece lo más habitual hoy en día en magic es que utilizar la habilidad anti-maleficio que es igual pero tú si puedes hacer objetivo la criatura es el rival que no puede hacer objetivo la criatura con hechizos o habilidades porque han dejado un poquito olvidado el velo y hoy en día se utiliza mucho más anti maleficio en las cartas de magic seguramente por sencillez por comodidad porque es más intuitivo para un jugador novato para alguien que está empezando en magic entender que tú sí puedes hacer objetivo a tus criaturas pero el rival no yo creo que es por eso simplemente por una cuestión de lógica no bueno pues el blastodermos una criatura que sus años en standard los años que estuvo en standard fue una criatura muy dominante y muy presente sobre todo a partir de el año sí bueno sobre todo a partir de septiembre cuando salió invasión la siguiente el siguiente bloque de magic cuando se pudo jugar el standard de máscaras de mercadia con invasión ya sabéis que standard siempre ha sido dos años hasta este año que lo han cambiado que son tres años pero todavía han sido dos años y eran siempre dos bloques el bloque en cuestión y otro bloque vale entonces el primer año de máscaras de mercadia era saga de urza que era muy poderosa con máscaras de mercadia que era mucho menos poderosa y máscaras de mercadia quedó un poquito tapada pero al año siguiente cuando saga de urza salió de standard y entró el bloque de invasión a acompañar al bloque de máscaras de mercadia en standard a partir de ahí las cartas de bloque de máscaras de mercadia empezaron a brillar bastante más en standard y una de las cartas que más brilló fue el blastodermo yo no jugué este estándar pero he oído y he leído chorros y chorros de tinta que se escribieron en aquellos años en las revistas de magic antes de era la época este es el proto internet había muy poquito internet entonces te compras la revista leías ese tipo de cosas y algo en internet también leías o veías pero no había no había lo que hay hoy en día pero vamos que el mazo estrella del formato estándar de bloque de máscaras de mercadia con bloque de invasión fue el mazo rojo verde agresivo de fuegos de yabimaya yabimaya fires y una de las cartas estrella que llevaba era el blastodermo creo que había algún acelerador de maná de coste 1 tipo el follano war o ave del paraíso de modo que podías jugar el blastodermo de tercer turno y los fuegos de yabimaya resumiendo lo que ha generado para tus criaturas y darle es prisa entonces blastodermo dopado y con prisa boom de tercer turno 5-5 no puede ser objetivo si sólo puede pegar tres veces porque tiene el desvanecerse pero claro es que es una burrada no además la carta era común de hecho el mazo de fuegos de yabimaya hasta donde yo conozco porque ya digo es un estándar que no jugué y lo conozco de leer de leerlo o de oír comentarios sobre ello era un mazo que tenía muy poquitas raras no existían las míticas todavía el mazo muy muy free to play el mazo por casi todo compuesto por comunes e infrecuentes entonces era un mazo muy barato de remontar súper competitivo y que pegó muy duro durante durante esa época así que blastodermo una carta que a día de hoy ya no vale para nada es increíble cómo sabes que no vale para nada pues porque la han reditado en estándar o versiones del blastodermo iguales o muy similares incluso en el color blanco sacaron el calcidermo muchos años después bueno muchos años después tampoco hace ya muchos años en caos planar en planar caos hace 15 años por lo menos y ya la versión blanca ya no se jugó no triunfó no no vio juego y a día de hoy ya os digo que hoy en día se pide más para una criatura el magic ha cambiado mucho el power clip el incremento de poder de las cartas en magic es muy fuerte y hoy en día el blastodermo pasaría sin pena ni gloria por estándar no se jugaría seguramente bueno se encuentra un mazo muy específico y tal podría llegar a haber un mazo verde agresivo con blastodermos pero sería muy raro vale y habría que probar no a lo mejor si me sacas en estándar el fo de anovar fuegos de yan y maya y blastodermo pues a lo mejor se juegan estándar pero yo creo que a día de hoy ya no sería una carta estrella como lo fue en su momento venga va que me enrollo mucho vamos a la siguiente coiling woodborne por 3 es un asterisco 1 donde ese asterisco es decir su fuerza es igual al número de bosques en juego o sea que por 3 es un 3-1 de primeras normalmente y bueno 4-1 5-1-6-1 aunque fuese directamente un 6-1 directamente ya de tercer turno no sería buena vale porque muere ante cualquier cosa muere ante cualquier bloqueo muere ante cualquier daño es una carta bastante mala si tuviese algo de protección propia pero no la tiene así que ni tiene arrollar ni prisa ni vuela ni nada no tiene ninguna habilidad que lo que lo potencie un poquito para compensar este esta baja resistencia así que una carta que nada sin pena ni gloria fog patch por 2 instantáneo solamente lo puedes jugar durante el paso de declarar bloqueadores es decir tienen que haberse declarados los atacantes y los bloqueadores y entonces a partir de ahí puedes de hecho en el vídeo anterior estuve diciendo que ahí tengo un vídeo en el cual explico las fases del turno y los pasos que componen cada fase bueno pues la fase de combate tiene múltiples pasos y uno de ellos es el paso de bloqueadores en el cual se declaran los bloqueadores y entonces los jugadores reciben la prioridad para poder jugar hechizos activar habilidades no me quiero enrollar ahora con habilidades con explicaciones teóricas del juego buscad si queréis ese vídeo y os enteréis de las reglas del juego bien concretamente de los turnos de la estructura del turno para las escrituras atacantes resultan bloqueadas aunque no lo hubiesen sido es una especie de hechizo tipo fog niebla vale significa niebla en inglés los hechizos tipo niebla son hechizos que impiden el daño de combate este turno lo contrario están lo que sea vale hay un el fog clásico costaba un mana verde lo tiraba es instantáneo y prevenía todo el daño de combate que se fuera a hacer este turno era el time world verde y valera como decir vale pues no me haces daño ganó entonces como tu turno no vale para nada pero bueno el rival si podía jugar tierra robar carta jugar hechizos vale sólo se prevenía todo el daño de combate pero es una especie de turno extra que puedes ganar como mazo que quiere ganar turnos quiere ganar tiempo digamos mejor dicho bueno pues esto es parecido pero peor porque no impide el daño de combate sólo hace que las escrituras atacantes se conviertan en bloqueadas como de forma automática lo cual es un poquito peor porque hay circunstancias que pueden hacer que igualmente te hagan daño vale muy peculiares y tal pero y encima cuesta dos o sea que no es un fog bueno valios hay fox mucho mejores que éste hay nieblas mucho mejores que ésta si quieres impedir el daño de combate por menos mana y más eficientes harvest mates por un mana verde es un 1-1 humano y cambia formas creo spell shaper bueno pagas un mana verde lo giras descartas una carta de tu mano es un coste peligroso complicado era difícil aprovechar los descartes porque no había tantas cartas en aquellos tiempos con sinergia de cementerio no había apenas sinergias de descartes era difícilmente aprovechable hoy en día vamos genial estás encantado de descartar cartas porque hay muchas cartas que van a sacar sinergia de ahí van a sacar partido de descarte de cementerio de lo que sea no hasta el final del turno si giras una tierra para extraer mana produce un mana adicional no produce mana de cualquier color perdón además no en lugar de bueno a ver a ver produce un mana de cualquier color en lugar de su tipo y cantidad no produce mana adicional simplemente hace que que tus tierras de maná de cualquier color estaba estaba leyéndolo bien a ver si hacía que mis tierras dicen el doble de mana pero no dan la misma cantidad de mana pero del color que tú quieras así que nada si hubiese dicho que daba el doble de mana se daban su mano normal y otro de cualquier color digo la carta es buena pero al ser así simplemente colorear de otro color el mana que genera en tus tierras pues no es una carta buena en absoluto most dog por un mana verde es un 1-1 tipo de criatura fijaos cómo lo han cambiado pone aquí hound sabueso y todos los sabuesos que había antiguamente en magic todos los hounds los han cambiado por dog perro pero es que además yo no sé cómo se les ha ido aquí la olla con esta carta el most dog el perro mos mos es ahí que construcíamos al español del inglés es como no no es como y no es voy a tener que poner el traductor otra vez siempre estoy igual es soy un pesado perdóname ese iba a decir mo no no sé si es mo la palabra más adecuada a ver de inglesa al español madre mía que fluidez le doy a mis vídeos musgo musgo eso no me sale la palabra musgo yo estaba diciendo mo mo no pero no es exactamente un mo es un musgo aunque el musgo a lo mejor es un tipo de mo ahora me lo diréis debajo del vídeo en los comentarios bueno el caso es que en la añadieron que es una planta vale perro planta lógico porque es un perro de musgo entonces es un perro planta o sea fijas cómo lo han cambiado el tipo de criatura pero esto ya lo hicieron hace unos años todos los felinos creo que los cambiaron por cats es decir por gatos y todos los hounds es decir sabuesos los cambiaron a perros a dog porque querían tipo de criatura gato y perro en el juego o fue que los gatos los cambiaron a felino no estoy muy seguro ahora mismo si los gatos los cambiaron a felino así que voy a hacer lo mismo que acabo de hacer hace un momentito voy a buscar algún tipo de criatura que sea un gato en magic y voy a ver cómo está estipulado a día de hoy lo que es un gato o lo que no es un gato así que busquemos un gatito por aquí sí creo que a día de hoy son gatos cuando antiguamente eran felinos pero me gustaría encontrar un dibujo de una carta antigua de magic a la cual le hayan cambiado el tipo de criatura en algún momento entonces he puesto gato y claro pues así mal vamos a ir que no recuerdo ningún gato antiguo que hubiese en el cual podamos ver la imagen antigua de la carta y el texto actualizado de dicha carta porque estoy viendo aquí un gato pero es de amonquet que es muy reciente entonces me gustaría encontrar un gato más antiguo para poder mostraros exactamente a qué me refiero que imagino que os convencerá lo que estoy diciendo supongo a ver no encuentro ahora mismo ningún caso en particular pero vamos resumiendo eso es lo que eso es lo que lo que ocurrió es lo que os he dicho antes con los perros y con los gatos porque fijaros por ejemplo este gato ya pone tipo de criatura gato gato bueno el caso es que entonces es lo que es correcto lo que os decía vale antiguamente eran tipos de criatura felinos y los han cambiado a gatos a bueno mirri por ejemplo voy a buscar a mirri es que estaba diciendo a ver qué gato antiguo hay que nos pueda ver de referencia para ver el dibujo antiguo de la carta que es lo que pone la mirri original de tempestad por ejemplo era tempestad la original no de éxodo era de éxodo mirad aquí la tengo la mirri la mirri de éxodo era legendaria por tanto no ponía el tipo de criatura vale genial he triunfado pero fijaos que pone gato y seguramente antiguamente ponía felino o algo por el estilo ahí está justo me he enrollado mucho pero no he podido demostrar lo que estaba diciendo antiguamente las criaturas eran hounds a huesos felinos que porque me aparece en español porque es de salvat al menos en español y lo han cambiado por gato vale en cualquier caso así que me vale me vale todo lo que os he comentado por cierto al final que hace esta carta por uno es un 11 siempre que es objetivo de un hechizo habilidad de un oponente le pones un contador más uno más uno así que sencillamente el oponente no era objetivo y es una caca de bicho uno uno por uno así que no vale para nada nesting worm por seis es un 4-3 que arrolla mucho maná para sólo un 4-3 que arrolla y dice que cuando entra en juego puedes buscar en tu mazo hasta tres copias de nesting worm o sea si llevas cuatro en el mazo te puedes buscar las otras tres mostrarlas y ponerlas en tu mano a ver la carta es mala en sí vale porque por seis solamente es un 4-3 que arrolla pero es ventaja de cartas pura ha habido varias cartas en la historia de magic de este estilo de te puedes buscar las copias que quieras en el mazo y ponerlas y ponértelas en la mano cuando juegas esta carta pero cuáles han sido las que han funcionado bien y las que han triunfado las que tenían coste muy bajo porque si por dos de mana te pones tres cartas en mano da igual las que sean las puedes utilizar para descartar para lo que sea no sobre todo si son baratas de jugar el problema de este nesting worm y por lo cual es malo es que el coste es altísimo vale da igual que sea un 4-3 que arrolla el ejemplo que estoy poniendo es era un ave que por dos era un 1-1 vuela y se buscaba te podías buscar otras tres copias en el mazo y ponerlas en la mano entonces ya en el segundo turno estabas obteniendo una ventaja de cartas ridículas y que la carta no era una locura no era especialmente buena por 2-1-1 vuela pero buenísima y es una de las mejores cartas de la historia de magic ese a lo tonto ese halcón no recuerdo el nombre ya del halcón mira que lo he jugado mil veces lo jugué muchísimo en su momento cuando salió en estándar no recuerdo el nombre pero muchos os acordaréis y lo vais a dejar debajo del vídeo en los comentarios overlay terrain por 4 encantamiento cuando entra en juego sacrificas todas las tierras que controlas malas noticias vale las tierras que controlas las que vayas jugando después pueden añadir bueno añaden dos manas de cualquier color concreto a tu reserva de manas es decir giras una tierra y te da dos rojos o dos negros o dos verdes o dos azules vale es lo que quiere decir ese texto pues no sé si esta carta ha llegado a ser aprovechable parece poderosa vale porque eso de que tus tierras den el doble de mana el problema es que como cuando entras en juego las tienes que sacrificar todas las tierras pues una cosa se compensa con la otra y como que sales perdiendo no o sea que yo no recuerdo haberla visto jugar sí que ha habido algunos efectos de este estilo que sí que han visto juego pero este overlay terrain no me parece muy bueno y no recuerdo que se haya jugado nunca aunque el efecto es poderoso ya digo el problema es cómo haces qué truco a bueno si por cierto con él con el paralaje azul creo que el paralaje era el azul ahora el rojo era el rojo con el paralaje rojo creo que podías exiliar lo vimos en el día de ayer podías exiliar tus cartas de estos tierras por ejemplo hacer overlay terrain y luego se recuperaban se volvían al juego cuando ya perdía ser el paralaje rojo no sé si hubo mazo de combo con ese con este overlay terrain y la y el paralaje rojo que os estoy comentando que lo vimos en el día de ayer pero yo la verdad es que no lo no tengo conocimiento sobre ello pero es la primera sinergia que me viene a la cabeza al menos por buscar una sinergia un pequeño combo un pequeño truco con esa carta hand por cuatro conjuro buscas en tu mazo hasta tres copias de una criatura las muestras y las pones en tu mano y barajas tu mazo y sabes pues esta carta es como la de antes es como la de antes pero sin poner criatura en juego vale solamente es por cuatro un roba tres conjuro podríamos decir ventaja de cartas que no está mal y tienes que poner tres copias de una misma carta vale tú eliges una criatura objetivo y puedes poner tres copias de ella no puedes elegir tres criaturas cualesquiera si puedes elegir tres criaturas cualesquiera tres distintas la carta sería muy interesante porque te permite acceder a llevar por ejemplo 30 criaturas distintas en tu mazo pero que cada una cubra pues una función distinta no una contra cementerios otra para ganar vidas otra pero este pajan no permite eso este pajan te dice eliges una criatura y te buscas tres copias de dicha criatura vale entonces bueno es lo que hace un poquito peor no me parece mala del todo por la ventaja de cartas por cuatro de mana en el color verde robar entre comillas robar tres cartas bueno no es mala del todo pero seguro que al final no acabo viendo juego porque como podéis imaginar hay otras opciones mejores para obtener ventaja de cartas no la conocía no la recordaba refreshing rain por cuatro instantáneo si un oponente controla un pantano y tú controlas un bosque lo puedes jugar gratis típico hechizo que se puede jugar gratis que por tanto pues tiene un potencial bastante interesante en el juego objetivo ganas seis vidas ganar vidas es la peor habilidad del juego es la peor mecánica del juego básicamente ya lo sabéis salvo que tengas un mazo orientado a sinergia de ganar vidas tal pero es poco habitual y aún así siempre hay formas mejores de ganar vidas que ganas vidas planas sin más gana seis vidas pues vale no vale para nada hay formas mejores de ganar vidas si tienes sinergias de ganar vidas es lo que quiero decir la cuestión es lo que os iba a decir está orientada a llevarla de banquillo contra el color negro si esto fuese contra el color rojo os diría uy la carta es muy buena es interesante porque precisamente el color rojo es el mazo que busca el color la estrategia que busca quitarte vidas lo más rápidamente posible el color rojo así que tú ganes seis vidas gratis sin pagar mana siquiera bueno no está nada mal pues a lo mejor con esta carta jugada gratis además a velocidad instantánea estás anulando dos cartas del rival vale dos chispas que te diría la cara que hacen tres daños cada una por ejemplo es un 2 por 1 podríamos decir contra un mazo rojo pero precisamente el color negro pues aunque sí que está bastante orientado aunque mazos agresivos habitualmente el color negro o incluso hechizos de hacer perder vidas no es precisamente la mejor carta del mundo pero tiene la ventaja de poder jugarse gratis como digo carta de banquillo si había mazos negros súper agresivos o que hacían daño directo al rival o hacer perder vidas al rival bueno pues la carta no es tan mala del todo y seguramente algo de banquillo podría llegar a ver en ese tipo de situaciones reverend silence por 4 conjuros y controlas un bosque puedes hacer que un jugador gané seis vidas bueno que otro jugador gané seis vidas en lugar de pagar su coste de mana es decir yo puedo jugar esta carta gratis haciendo que el rival si estamos jugando uno contra uno haciendo que el rival gane seis vidas la puedo jugar gratis y destruye todos los encantamientos esta carta es bastante buena contra encantamientos hay mazos de encantamientos si históricamente siempre ha habido mazos de encantamientos en varios formatos y es una carta a 350 para banquillo vale para mazos con bosques para poder jugarla gratis contra mazos de encantamientos siempre y cuando en el metajuego hay encantamientos que el rival gane seis vidas es irrelevante si le has destruido cuatro encantamientos que tenía en juego a sacar cuatro por uno gratis vale o sea que obviamente no es bueno hacer ganar seis vidas al rival pero tampoco es lo más grave y precisamente en la carta anterior os he dicho que ganar vidas es la peor mecánica del juego así que normalmente no cambia nada no el rox este es el rox original es el primer rox que salió el primer rox que recuerdo ahora mismo bote pronto por seis es un 5-5 tipo de criatura bestia y rinoceronte la han añadido después con el tiempo y puedes hacer que haga daño de combate al jugador defensor aunque haya sido bloqueado es precisamente recibió hace un rato una carta el fog el fog ese que vimos antes por ejemplo el fog que vimos antes no podría frenar a este rox porque aunque sea bloqueado hace el daño igualmente al rival vale entonces es justo me estaba pensando estaba pensando en alguna carta tipo esta que se saltaba digamos los bloqueos con su daño una especie de arrollar podríamos decir una versión de arrollar pues precisamente este rox se salta el fog y es una de las razones que por las que estaba yo dando vueltas pensando bueno el fog de antes no es tan bueno porque cartas de este estilo se lo saltaban y justo me ha salido y luego por tres se puede regenerar obviamente la carta no es demasiado buena porque aunque es un 5-5 que no puede ser bloqueado y que se regenera es mucho maná para solamente un 5-5 y además el color verde tiene siempre que tú las grandes por poco maná veas el blastodermo que hemos comentado antes saprolin burst ahora explosión de saprolin ya no me acordaba de esta carta y esta carta también se jugaba con el blastodermo y con los fuegos de abimaya en su tiempo cuando salieron luego ya en invasión el siguiente bloque vale esta carta es bastante buena y vio bastante juego durante mucho tiempo es una rara vamos a ver no me acuerdo muy bien cómo iba cuesta 5 y tiene desvanecerse 7 vale como he comentado antes que algún día previo he dicho mal lo de desvanecerse como funcionaba y es al comienzo de cada turno quitas un contador de desvanecerse cuando no puedas quitar contadores de desvanecerse sacrificas el permanente bueno entonces puedes quitar un contador de desvanecimiento del saprolin burst para poner un token de saprolin en juego verde que tiene fuerza y existencia igual al número de contadores que tiene el saprolin burst vale entonces en cuanto quitas el primer contador tienes un 6 6 de acuerdo en mesa luego cada turno también tienes que quitar otro contador el caso es que por 5 de maná puedes poner fácilmente una criatura muy grande por 4 o sea un 5 5 un 6 6 o lo que sea y o puedes poner varias criaturas para poner tres tokens 1 1 por ejemplo o tres tokens 2 2 mejor dicho o sabéis lo que quiero decir que puedes tener varias varios tokens de saprolin relativamente grandes o uno grande puedes elegir además no cuando deja el juego destruyes todos los tokens que has puesto con el saprolin burst y no pueden ser regenerados estos textos son un poco están un poco ya desfasados y anticuados seguramente el texto aquí esté mejor explicado y mejor escrito no aunque bueno si si lo pone destruyelos y no pueden ser regenerados sigue el texto oficial a día de hoy sigue siendo antiguo es que normalmente todas las frases antiguas que decían destruye todo destruye esta criatura y no puede ser regenerada lo han cambiado por sacrificala pero en este caso se mantiene bueno vale muy bueno el saprolin burst porque como os decía con post ya y maya que daba prisa a las criaturas pues ponías a lo mejor el mismo turno que hacías esto ponías 6 tokens 1 1 por ejemplo les dabas prisa y los dopabas y ganabas una forma absurdamente brutal contraponente una carta muy muy buena y que vio muchísimo juego en aquel estándar yo creo que incluso dio el salto al antiguo formato extendido que era como el equivalente al modern actual no sé si a día de hoy algún mazo seguirá jugando estas cartas yo creo que esta carta hace muchos años que no veo juego en ningún formato pero vamos una carta que a la que la gente le tiene mucho cariño y que marcó pues una época de la historia de magic saprolin cluster por 2 encantamiento pagas 1 descartas carta de tu mano y pones un token 1 1 de saprolin cualquier jugador puede activar estabilidad o sea decir el hecho de pagar uno y descartar una carta para pronto que no uno es muy bueno muy interesante siempre y cuando sólo lo puedas hacer tú el problema es que el rival puede hacer lo mismo puede descartar cartas de su mano y poner tokens 1 1 así que las cartas de efecto simétrico que también benefician al rival suelen ser bastante regulares aunque bueno en tu mazo que está diseñado para que tú puedas aprovechar esta carta va a ser siempre mucho mejor que en el mazo del rival porque a lo mejor el mazo del rival no tiene ningún tipo de sinergia con descartar o con cementerios o con tokens o con saprolinis o con lo que sea aún así pues bueno yo no recuerdo que esta carta se jugase aunque a lo mejor me dice no no sí que se jugó en su estándar pues bien yo yo como digo no jugué este estándar no me parece mala del todo como os digo no me parece más el dibujo por cierto no me parece mala del todo en el mazo adecuado como siempre pasa con estas cosas porque si tu mazo está diseñado para aprovecharla el rival la va a aprovechar mucho menos seguramente vale estaba viendo el dibujo porque mad cabota otro dibujante bastante famoso de magic es que fijaos qué pena que el dibujo original en el lienzo del dibujante tiene un color muy vivo muy poderoso y que luego al pasar a la carta yo no sé si fue decisión de diseño de the wizards of the coast o la calidad de la impresión no era buena pero se ven mucho más apagadas y mucho peores no creéis que sería mucho mejor con este dibujo que con este que está muy apagado es que da la sensación de que apagaban los colores de las cartas aposta no porque lo hemos visto en muchas otras cartas previas no seal of strength ya sabéis que hay un ciclo de cinco cartas una por cada color de sellos y este es el verde todos ellos fueron muy buenos muy jugados en su momento y a día de hoy incluso muchos de ellos se siguen jugando fijaos una cosa no se habría fijado que en los días previos algunos hemos visto que son legales en modem y otros no por ejemplo el sello de fuego el rojo sí que es legal en modem porque ha sido reeditado en otras ocasiones y alguno de los otros de los sellos estaba reeditado en alguna otra colección por tanto es legal en modem pero hay otros que no y es el caso por ejemplo del sello verde que es un crecimiento gigante por un mana verde más 3 más 3 y bueno pues el sello verde pues ya lo he visto jugar muchas veces al igual que todos los otros sellos a día de hoy seguro que el sello verde es el menos jugado de todos pero tenía un amigo en particular que jugaba estos sellos verdes en una stomp y de vintage un saludo césar desde aquí chapuzas que lo conoceréis muchos no creo que me voy a estar viendo sinceramente a este vídeo pero bueno tengo muchos recuerdos de él porque desde que éramos muy jovencitos estábamos yo tendría que tendría 15 años él tiene algún año menos que yo sea a lo mejor tenía el 11 12 años o algo así o 13 años cuando lo conocí y aquí en madrid pues él siempre ha sido un referente como jugador como creador de contenido también tenía un blog que era una maravilla y bueno en todos los sentidos no ha sido una persona muy importante en la comunidad madrileña de magic él ha sido muy constante en esa comunidad siempre ha estado muy ahí yo por ejemplo no es que me considero un referente pero he estado mucho menos constante en la comunidad y me he comunicado mucho menos con la comunidad ya sabéis que yo voy muy a mi bola siempre en madrid los que me sigues aquí en el canal ya lo habéis visto mil veces que no a ver que yo me llevo bien con todo el mundo y que hablo con todo el mundo si hace falta lo que sea pero que en líneas generales soy un jugador de contenido que trabaja solo es lo que quiero decir y y por ejemplo bueno pues eso que decía cesar jugaba su mono green stumpy de vintage y ganaba torneos con esa baraja muchísimos torneos y tuvo resultados increíbles con un mazo que inventó él bueno inventó él era su listado era un listado propio suyo único y que pilló por sorpresa mucha gente y ganó muchos torneos con ese mazo y nadie lo estaba jugando sino que digamos lo porque a ver era un mazo basado en berserk el berserk no es un invento el berserk es una carta que se juega desde el primer día de magic lógicamente porque una carta muy buena verde el berserk pero él cuando nadie lo estaba jugando diseñó su baraja verde con berserk y se comió el vintage madrileño en aquellos años con esa baraja y fue y llevaba estos sellos de fuerza creo recordar que los llevaba no está este sello de fuerza una carta muy buena como decía muy buena porque diréis pero es peor que un crecimiento gigante que es instantáneo verdad es peor en un sentido en cuanto a velocidad pero es mejor en cuanto a que es un permanente es un encantamiento hay que sacrificarlo y por tanto dispara sinergias y otras posibles otras posibles habilidades en otras cartas entonces por eso los sellos son buenos en la siguiente carta sky's road behemoth behemoth por 7 es un 10 10 antiguamente era muy raro ver criaturas de coste 7 que tuviesen más fuerza que 7 básicamente si una criatura costaba 7 lo máximo que iba a pegar era 7 si una criatura costaba 5 lo máximo que iba a pegar era 5 eso fue casi una regla general en las cartas de magic durante muchos años siempre hubo alguna excepción obviamente pero era como algo grabado en piedra no en aquellos años de magic durante los primeros 15 años de magic prácticamente a día de hoy te sacan por 5 un 10 10 por 4 un 6 6 por 7 un 12 12 pero muy habitualmente y ya no nos llevamos las manos a cabeza ni nos sorprende ni siquiera son jugables muchas de esas cartas en estándar vamos a ver esta que pega tiene no por 7 es un 10 10 que tiene desvanecerse 2 por tanto la juegas al siguiente turno le quitas un contador atacas al siguiente turno le quitas el último contador atacas puede atacar dos veces de 10 por tanto decías juego pago 7 pero tiene dos ataques de 10 ganas la partida porque pega 20 en total y entra en juego girado para que no pueda bloquear sin embargo seguro que esta carta pues no vio demasiado juego salvo yo me imagino más que jugarla a pelo pagando 7 en algún tipo de mazo reanimator sabéis por qué entra girada porque en estos años de hecho en standard cuando salió el sky's route de hemod si no estaba prohibida que no lo sé estaba por ejemplo el sneak attack si no recuerdo mal el ataque hurtadillas entonces con ataque hurtadillas y esta carta pegabas de 10 y de 10 es que prácticamente ganaba la partida en un parata que es tontos hoy en día esta carta sería ya en su día creo que fue mala yo no creo que se jugase esta carta no la recuerdo no tengo conocimiento sobre ella a día de hoy es nefasta terrible vale aunque no entrase girada incluso aunque no tuviese fading aunque no tuviese el desvanecerse la carta no se jugaría y voy a voy a referenciar hace unos años nada hace cuatro años o cinco no sacaron en standard no sé que fue en m19 puede ser la colección básica m19 ya no sacan ms cada año pero bueno las han sacado toda la vida lo descontinuaron en año 2013 lo retomaron en 2018 bueno el caso es que esa colección sacaron un dinosaurio que por cinco era un 10 10 sin más habilidades ya está tal cual plano no se jugó en ningún mazo de standard no no fue competitivo en ningún sentido por cinco un 10 10 y este es por más maná entra girado y además se desvanece en dos turnos y es infinitamente peor fijaos el power clip lo que digo del power level de cómo ha subido el nivel de poder de magic con el paso de los años y lo que antes parecía una carta igual a lo mejor está tampoco se jugó nada efectivamente pero es que han sacado una carta que es mil veces mejor que ésta y tampoco se ha jugado a día de hoy claro en la siguiente carta ya estamos hablando al final del color verde claro sky's road claim por 4 con juro buscas en tu mazo hasta dos bosques y los pones en juego ojo que los pone enderezados esta carta es buena yo me imagino que algún mazo de estándar la jugó no lo sé ya digo pero esta carta por ejemplo si la sacasen a día de hoy posiblemente vería juego vale porque porque es un rampeador de coste 4 te da es un dos por uno vale te da dos bosques dos bosques que no tienen por qué ser básicos puedes buscarte cualquier carta que tenga el subtipo bosque de acuerdo por ejemplo actualmente en estándar tenemos un montón de tierras triples que son contan como bosques entran giradas eso sí pero si buscas bosques que entren enderezados te los pone enderezados lo cual es bastante relevante la mayoría de aceleradores de maná de coste 4 que buscan dos tierras te las ponen giradas obligatoriamente y ésta te las pone enderezadas de modo que pago cuatro pero gano potencialmente otros dos manas adicionales para poder jugar otras dos cosas entonces esta carta es buena vale esta carta es buena si la realidad es en el estándar a día de hoy posiblemente habría algún mazo que la que la aprovechase estaba mirando a ver en qué formatos o sea en qué colecciones estaba reeditada pero nada battle bond que no sé ni qué narices es ya no me acuerdo y commander masters creo que battle bond era algo relacionado a commander no que era battle bond si esto no es una que es algo de commander no lo de battle bond me suena que era algo relacionado con commander algún producto de commander y commander masters obviamente de commander o sea que no ha sido reeditada nunca en estándar en un formato normal como podríamos decir de hecho battle bond yo creo que yo creo que yo he comprado sobres de battle bond ahora que lo recuerdo ahora que lo pienso en su momento bueno el caso es que como digo muy buena en esta carta me gusta sería buena en estándar y seguro que en aquellos años se jugó en estándar algún mazo rampeador tenía que haber no sky road cutter por 4 es un 2-2 bestia estaba mirando el tipo de criatura porque bestia me parece siempre un poco soso y ya le podrían haber puesto serpiente bestia o algo no yo que sé no sé qué narices es esto bueno si controlas un bosque puedes hacer que un jugador que bueno que otro jugador gane 5 vidas en lugar de pagar el coste de maná de esta criatura o sea porque mala es pues no es tan mala porque es una criatura que puedes jugar gratis vale cada vez que la juegues el rival va a ganar 5 vidas pero imagínate algún tipo de mazo de combo basado en jugar criatura si te la puedes subir a la mano y rejugarla puedes jugar infinitos hechizos vale sí que el rival gana 5 vidas cada vez pero yo que sé a lo mejor con ese combo ganas entonces yo este sky road cutter la verdad es que lo recuerdo pero muy someramente y no recuerdo ningún mazo que lo aprovechase pero seguro que ha habido algún mazo de combo en la historia de magic que hay porque ha aprovechado este sky road cutter para algo vale o sea no me parece mala del todo esta carta me parece mala porque es en general todas las cartas perdón que se puedan jugar gratis de alguna manera son buenas en magic siempre han sido aprovechadas de alguna manera algún mazo las ha podido aprovechar jugar gratis cosas es lo más bruto que existe en magic todo lo que sea reducciones de costes o jugar cosas gratis siempre ha sido lo más roto y muchas de muchísimas casi todas las prohibiciones de la historia de magic repasadlas han ido orientadas a cosas que generan más mala del que deberían cosas que reducen su coste más de lo que deberían ese tipo de cosas no entonces seguro que esta carta encontró algún mazo que podía aprovecharla de alguna manera para algún tipo de combo salón no tengo dudas sobre ello y sky road butcher por cuatro es un 2-2 rebelde humano por cierto también que lo han añadido por tres puedes girarlo y buscar en tu mazo un elfo y ponerlo en juego girado no ponerlo en juego perdón y barajas tu mazo me gusta mucho el dibujo de ron spencer se nota en cuanto he visto el estilo del dibujo dicho este dibujo ron spencer efectivamente es otra carta de estas que hemos visto varias creo que hay una en cada color de némesis que tiene la particularidad de ser de un tipo de criatura y buscarte otro tipo de criatura distinto y es yo creo que lo que hace que estas cartas entre la inversión de maná tan alta pagar cuatro luego otros tres para buscarte un elfo y ponerlo en juego salvo que sea para buscar un elfo que cuesta 10 o 12 o algo por el estilo pues para eso si es un mazo de elfos métete un elfo va a ser seguramente mejor que esto directamente de hecho hay elfos que buscan elfos seguro que hay algún elfo que pone elfos directamente en juego de alguna manera o que ponen criaturas en juego de alguna manera y es mejor que esto vale este tiene la ventaja de que buscas el elfo que quieres y lo pones en juego pero ya digo la inversión de maná y el tiempo que pierdes en ello pues seguro que hizo que esta carta no llegase a ver juego hay más hay más oye el sky's route reach back no me acordaba de esta carta ojito que por un mana verde es un 2-3 o sea una criatura muy por encima de de en estadísticas de lo que debería vale de hecho en aquellos años por un mana un 2-2 ya era una burrada ya era una cosa bastante desproporcionada había muy poquitas criaturas que por un mana verde pegasen dos siquiera y esta no solamente pegaba dos sino que además aguantaba no dos sino tres incluso y esta criatura pues se jugaba precisamente en esas mono verdes estompis y de hecho creo como lo he comentado antes chapuzas césar chapuzas el que a su mote lo siento se lo puso él supongo y bueno pues o no pero el caso es que es un mote cariñoso que él usa césar jugaba esta esta carta en su mazo stompi por son dos son dos ataques es que el caso es que ganaba en dos turnos o sea ganaba de segundo turno en el que jugaba el sky's route back este de primer turno y en el segundo turno hacía verser verser jugaba hechizos más adicionales que le dopaban a la criatura y te mataba de un golpe vamos básicamente en el segundo turno ganaba ese mazo entonces no le importaba que esto sólo dura ser dos turnos en juego es una carta que sí que he visto jugar en mazos tipo mono verde stompi o algún otro combo sinergia que pudiesen aprovechar esta esta criatura de alguna manera el dibujo mola muchísimo por cierto también destaco el tema podemos ver esta página web que es la que recomiendo siempre este yo creo que es el dibujo original sobre el lienzo verdad del dibujante se ve mucho más bonito se ve con una profundidad más tridimensional mucho más verdad que aquí cuando lo ves en la carta esta es la de la impresión parece no más apagado y mucho más pobre que digo yo no sé si fue una decisión de apagar las cartas y de quitarles profundidad en esta colección o que sencillamente las capacidades de imprenta de magic pues no eran las que las que les gustaría sky's route sentinel por 3 1 1 elfo cuando entra en juego puedes buscar en tu mazo hasta tres copias de los sky's route sentinels y mostrarlas y ponerlas en tu mano veis esta carta es un poquito peor que el halcón que os decía antes que por 2 era 1 1 vuelo y hacía esto mismo este es por 3 1 1 1 sin habilidades pero seguro este ya con este coste seguro que ya algún mazo jugaba este tipo de carta por la propia ventaja de cartas aunque fuese para una carta tan mala como esta por cierto otro dibujante randy gallegos es decir que soy muy defensor del estilo antiguo de magic del estilo de dibujo y de diseño y de arte en general de magic antiguo y este era otro de los representantes más importantes randy gallegos que es muy característico no seguro que esta carta por pura ventaja de cartas seguro que vio algo de juego no y están digo y porque pensando todo el rato que va a ser la última carta del color verde está en pit driver por 1 es un 1 1 spell shaper y humano le ha añadido puedes pagar 2 girarlo y descartar una carta de tu mano para que las criaturas todas las criaturas que controles ganen más 1 más 1 hasta el final del turno no es un mal truco pero solamente lo puedes activar una vez vale porque hay que retirarlo y hay que descartar una carta de la mano así que seguro que no es una carta que viese juego en estándar y tampoco la veo especialmente bueno y arrollar también vale el arrollar hace que quizás para limitado si me sale esta carta al fin y al cabo tampoco pierdes mucho pagas un mana verde por un 1 1 bueno que puede darte un poco y no una pequeña ventaja en alguna fase de combate o incluso darte una victoria no una partida no me parece mala del todo para formato limitado pero obviamente para estándar hay mejores drops de coste 1 y mejores criaturas de coste 1 que puedas jugar en ese primer turno tritop bracers por 2 encantar criatura la criatura encantada gana más 1 más 1 y puede ser bloqueada sólo por criaturas voladoras auras son las peores cartas del juego ya lo sabéis tienen que ser muy buenas y preferiblemente que den ventaja de cartas al jugarlas que te den robar carta o algo por el estilo jugarlas o en algún momento para que merezcan la pena y no es el caso de tritop bracers que sólo da más 1 más 1 y un tipo de evasión que ni siquiera es una evasión segura no si el rival tiene voladoras te va a bloquear igualmente es una carta bastante mala y encima dos de maná que cuesta de esas cartas terribles wild mamut mamut salvaje por 3 es un 34 tipo de criatura elefante por 3 un 34 llamaba bastante la atención en aquellos años hoy en día hay muchísimas criaturas que por 3 son 34 44 si no se juegan al comienzo de tu mantenimiento si un jugador controla más criaturas que cualquier otro gana el control del wild mamut había otra criatura verde que era el gazvan ogre un el ogro de gazvan bueno el gazvan ogre que hacía que era igual por un mana verde era un 2-2 y al comienzo del turno el jugador con más vidas ganaba el control del gazvan ogre pues claro es una criatura peligrosa en cuanto el rival podía hacer de alguna manera tener más vidas que tú pues perdías entonces en mazos muy agresivos la idea era hacer perder vidas al rival lo antes posible y jugar ese gazvan ogre o este wild mamut yo el wild mamut por ejemplo el gazvan ogre sí que se jugaba mucho sí que bueno se jugaba el wild mamut no recuerdo haberlo visto jugar nunca pero mira para un mazo de esos de fogos de aima ya que contábamos que comentábamos antes esta carta podría ser bastante buena y no sé si incluso llegó a ver juegos si no había otra opción mejor no me parece no me parece una de las peores cartas y ya digo que en aquellos tiempos por 3-1-3-4 era bastante contundente hoy en día en una carta para romper y ya está no sé no era hoy en día no sería una carta jugable en ningún sentido boot repair por 5 es un 4-6 con desvanecerse 3 que con el cual bueno tiene una habilidad que puedes pagar 1 exil bueno remover un contador de desvanecimientos del boot repair y destruir un artefacto esta habilidad es muy buena vale el hecho de poder destruir artefactos el problema es que viene acompañada de una criatura que cuesta 5 que sólo es un 4-6 que no va a ningún lado y que encima se desvanece en 3 vale tiene tres contadores de desvanecimiento así que al final sí que es cierto que puedes romper hasta tres artefactos de hecho puedes jugar este boot repair por 5 y en tu mantenimiento cuando salta a la pila la habilidad de desvanecerse puedes quitarle los tres contadores antes de que se resuelva la primera habilidad de quitarle el primer contador vale entonces puedes romper puede romper tres artefactos pero piensa que estás invirtiendo 5 en un turno y otros 3 8 en el siguiente turno para romper tres artefactos de verdad que hay formas más eficientes de romper artefactos así que aunque la habilidad es buena la carta en sí no es buena y no 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 destaca demasiado uy y llegamos a los artefactos vale 125 de 143 o sea nos quedan solamente 18 cartitas que van a ser para el vídeo de mañana y terminamos némesis pues con un con un pequeño vídeo cortito de 18 cartitas nada más en el cual veremos los artefactos tierras o sea cartas multicolor perdón que yo no sé si hay cartas multicolor en némesis no recuerdo ahora mismo que las hubiese antiguamente casi ninguna colección tenía cartas multicolor vale ya sé que hoy en día todas las colecciones tienen 50 cartas multicolor todas pero antiguamente era muy rara la colección que tenía cartas multicolor de hecho las colecciones que tenían cartas multicolor eran colecciones muy especiales colecciones multicolor por ejemplo al año siguiente bueno la siguiente el siguiente bloque el de invasión sí que tenía cartas multicolor así que yo no sé si némesis va a tener cartas multicolor no lo creo ya lo veremos mañana y y tierras también no las tierras también faltan son 18 cartas los artefactos que haya cartas multicolor que seguramente no habrá y tierras bueno me lo he pasado hoy que estoy disfrutando muchísimo pero ya veremos qué hacemos de cara a la siguiente colección de del bloque de máscaras de mercadia profecía veremos cómo lo hacemos si subo un vídeo de tres o cuatro horas con profecía completa si hago un directo sorpresa analizando profecía que a lo mejor os gustaría también que hiciese un directo sorpresa lo haría aquí en youtube directamente paso de la de tweets dicha es una pérdida de tiempo absoluta para un creador de contenido no si hacéis que si creéis contenidos y sus creadores de contenido o estáis pensando en hacerlo la última plataforma en la que deberéis crear contenido es tweets es una pérdida de tiempo ya no es que no es que sea una pérdida de tiempo en sino que la cantidad de tiempo que hay que dedicarle no retorna en absoluto en comparación con lo que te pueden retornar otras o sea los recomendantes tick tock instagram hasta facebook o twitter antes incluso que tweets tweets es un pozo sin un pozo sin fondo de tiempo para un retorno muy pequeño un impacto pequeñísimo youtube es la más importante de todas en ese sentido si decamos el contenido la que más rendimiento os va a dar y más proyección en todos los sentidos va a dar sin ningún tipo de dudas pero es difícil comenzar en youtube los primeros meses van a ser duros puesta entonces yo recomiendo poco a poco ir creando creando una relevancia en redes sociales twitter facebook instagram tick tock son muy fáciles en ese sentido en cuanto entras porque es muy fácil twitter instagram tick tock porque sobre todo twitter o tal vale sobre todo twitter o facebook porque puedes entrar en grupos porque hay porque hay grupos grupos o puedes entrar en un grupo de facebook en un grupo de grupos de twitter hay también vale pero puedes empezar a etiquetar a la gente puedes empezar a hacer referencia a otras personas que si tienen impacto por tanto tú obtienes te aprovechas del impacto de otros yo no lo hice la verdad pero pero si alguien empieza hoy en día en redes sociales o quiere crear un canal youtube o sea creador de contenido tiene que empezar así tiene que aprovecharse de los demás porque si no es que hoy en día además se ha hecho todavía más complicado cuando empecé yo el canal hace cinco años ya fue complicado empezar en youtube de cero sin sin nada sin sin relevancia en otras redes sociales sin contactos sin instagram twitter facebook nada llevo mucho tiempo entonces hoy en día hay que hacerlo así es que es como que hacerlo entras es que te puedes hacer una cuenta mañana en twitter y según entras hacerle hacer taja a ilon más si quieres vale o sea puedes hacerlo de acuerdo te da una exposición muy grande sin hacer casi esfuerzo entonces lo que os digo si hago un directo lo voy a pensar vale es que se me acabó y quizás profecía un día hacemos un directo de tres o cuatro horas y analizamos profecía que serán también 143 cartas pero lo haríamos aquí directamente en youtube y no voy a hacer el doble stream es en youtube y tweets porque para qué al final tienes dos chats no puedes atender a los dos chats lo haría directamente en youtube si es que lo hago lo voy a pensar me ha parecido no me ha parecido mala idea y quiero también leer los comentarios a ver qué opináis vosotros si hago directo no lo hago si se os gusta el formato de un vídeo para cada color de análisis de colecciones antiguas o si preferís el vídeo completo de tres o cuatro horas yo tengo también que analizarlo si merece o no merece la pena desde el punto de vista de creación de contenido todo ese tipo de cosas así que últimamente estoy hablando mucho estoy hablando mucho quiere decir de cómo llevo mi negocio mi empresa podríamos digo empresa o negocio más que un negocio una empresa es un proyecto es un proyecto personal pero bueno vamos a decirlo así desde un punto de vista de creación de contenido desde el punto de vista de empresarial o de negocio si es mejor una cosa u otra porque aunque yo luego sobre todo por pasión y porque me gusta todo esto lógicamente también pues es mi forma de vida y luego lo tomo de esa manera y es que hay que hacerlo así si no lo haces así te va a ir mal lógicamente económicamente se va mal económicamente no puedes pagar las facturas y no puedes hacer estas cosas así que es la pescadilla que se muerde la cola bueno espero que les haya gustado mañana terminamos némesis y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego